Bienvenidos al programa educativo e informativo de Cara al Mar. Transmitimos desde la frecuencia 102.9 FM Hilo de Radio El Puerto. Estimados oyentes de Hilo y del mundo hispano, soy Francisco Jesús Miranda Ábalos, presidente de la Junta Directiva de Oanes, productor y director general de este programa radial educativo e informativo que busca que la población peruana deje de darle espalda al mar y se oriente hacia él para convertir al Perú en un país de gente de mar involucrada por completo con la administración sostenible y responsable de sus recursos, así como también decididos a erradicar la anemia y la pobreza. Uno de los peores errores que cometemos los pescadores es estar desinformados. La falta de información nos lleva a tomar pésimas decisiones y también a fabricar ideas sobre el sector que son solo fantasías. Si bien los peruanos podemos usufructuar nuestras 200 millas, fuera de ellas existe un mar presencial y también internacional que hoy podemos usufructuar, pero tal vez no podamos hacerlo en el futuro, porque existen organizaciones internacionales conformadas por muchos países, países, incluido el nuestro, que se encargan de administrar esas aguas bajo determinadas reglas que se convienen entre sí. Para el atún, por ejemplo, existe la Comisión Internacional del Atún Tropical, la SEAT, hoy presidida por un peruano, el señor Alfonso Miranda Izaguirre, que fue ministro de producción por un poco más de 72 horas en estos últimos caos políticos que tuvimos, y él nos representa ante esta organización. Miranda Izaguirre también preside una organización internacional privada llamada Calamar Sur, donde distintos países, incluido el Perú, se han unido para representar los intereses de los pesqueros dedicados a la captura del calamar gigante docilicus gigas, también conocido como pota o potón. Calamar Sur representa también a pescadores artesanales, principalmente en Perú, donde esta pesquería es usufructuada precisamente por una gran flota artesanal pesquera que captura más de 500 mil toneladas de pota promedio anual y genera un negocio de exportación del orden de los 500 millones de dólares. Abastecemos un poco más del 62% del mercado mundial de productos de calamar gigante. Bueno, Calamar Sur ha hecho una importantísima exposición durante la quincuagésima tercera reunión del Foro para la Pesca y Acuicultura Sostenibles, el FEPAS, virtual que se realizó el último martes 15 de diciembre del 2020 y que en esta oportunidad tuvo como tema desafíos y posibilidades rumbo a la novena reunión de la Comisión de la OROPS respecto al recurso calamar gigante. Resumiendo, cerca de 4.622 embarcaciones pesqueras artesanales deben formalizarse y como segundo paso tienen que tener BMS, una baliza de control satelital para estar registrados en la Organización de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur que es la OROPS y poder pescar en aguas internacionales y además hacer historia de pesca en esas aguas luego de tener el derecho a reclamar una cuota de pesca en el futuro por este antecedente histórico que se haría. El primer país en registrar historia de pesca de calamar gigante en aguas administradas por la Organización de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, OROPS, ha sido China. Sus registros históricos máximos son del 2016 con una captura de 346.200 toneladas métricas. En el 2015, China ya tenía 252 embarcaciones calamareras pescando pota en aguas de la OROPS. En el 2019 tenía 513 embarcaciones pesqueras registradas ante la Organización y se espera que para el 2021 sean cerca de 800. Perú, siendo responsable del abastecimiento del 62% del mercado, no tiene un solo barco haciendo historia de pesca de pota ante la OROPS. Pero los pescadores artesanales peruanos aseguran que es su zona de pesca bastante habitual, fuera de las 200 millas. Y seguro que es así, pero no hay registro porque nuestra flota es informal. Esto que parece tan lejano es real y demasiado próximo como para que los pescadores peruanos de calamar gigante pongan sus barbas en remojo y comiencen a preocuparse por su futuro. Y no es un problema que se soluciona con protestas, huelgas o tomas de carretera. Se soluciona con la formalidad que permita que toda embarcación pesquera calamarera registre sus movimientos con un sistema de seguimiento satelital o BMS. Pero el primer punto es la formalidad. Una formalidad que implica muchas cosas. No solo el seguimiento satelital, significa además convertirse en contribuyente del Estado peruano. Hasta la fecha, la pesquería de calamar gigante, por ser una actividad artesanal, ha estado estenta de numerosas exoneraciones. Tanto así que los estudios del Instituto del Mar del Perú, que determinan la abundancia del recurso, eran financiados con los derechos de pesca que paga la flota pesquera industrial La Chavetera, de la cual se dice que no paga derechos de pesca, pero que sin embargo sí los paga. Vivir ignorando la realidad de las diferentes políticas de administración de recursos, como la pota en aguas internacionales, es un mal negocio para el pescador. Se necesita un pescador más técnico y mejor informado, si quieren seguir pescando pota por muchos años más. Pero sobre todo, desde nuestra humilde perspectiva, deben salir del régimen artesanal que limita su embarcación a solo 15 metros de eslora, porque para pescar en alta mar con eficiencia y con las condiciones que exige el mercado, se necesitan barcos con mayor eslora, mejor habitabilidad, mayor autonomía, mejores condiciones de refrigeración y conservación, etc. Esto implica pensar en modernizar esta pesquería, lo mismo que sus condiciones laborales y sanitarias. Si el Perú quiere competir con China, debe tener presencia pesquera en sus aguas jurisdiccionales y, por supuesto, en las aguas adyacentes internacionales, pero sobre todo, debe ser capaz de abastecer el mercado con continuidad y sostenibilidad. Los invitamos hoy, más tarde, a escuchar la exposición de don Alfonso Miranda Izaguirre, que reproduciremos más adelante en este mismo programa. Amigos de Hilo y del mundo hispano, despertemos otro día de cara al mar. Oanes, señor de las olas.